Ya me siento acariciado, esa carita morena, caminos de Michoacán Y pueblos que voy a pasar Si saben en dónde están, por qué me la están negando Ya me siento acariciado, que voy a pasar Ya me siento acariciado, que voy a pasar Ya me siento acariciado, que voy a pasar